Antes de que empezara el concierto, se me acercaron unos periodistas para preguntarme ¿Quién es tu favorita? Y yo les dije, pues hay 50% de probabilidad que sea un hombre y otros 50% que sea una mujer. Hoy confieso que tú eres mi favorita. No me hagas quedar mal. Muy bien. Gracias. Por Enrique Estás, la próxima semana queremos conocer la opinión del maestro Quintanilla. Bueno, voy a tratar de decir algo que sirva. A mí me dijeron que digo muchas cosas que no son nada hace como dos horas, pero siento que lo que digo vale la pena, así que me voy a tomar mi tiempo. Creo que usted tiene un enorme temperamento en el escenario. Y esa es una gran cualidad. El temperamento es una respuesta innata que se junta a la educación para formar el carácter y luego el carácter se junta a lo social para dar una personalidad. Y la personalidad es la materia prima del artista. Es con lo que se trabaja. Pero si no hay temperamento, no hay posibilidades de salir adelante jamás. Nada más tenga mucho cuidado con que su temperamento no le haga luchar contra la canción. A la canción se le engaña seduciéndola para que el público se emocione. Y usted controle sus emociones siempre, porque si no se puede volver un poco sentimentaloide. La felicito por lo que puede hacer. Muchas gracias. ¡Avanza! El poeta de la crítica. Es un poeta. El poeta. El maestro. Él no critica. Él dice poesía. Un hombre poético. Es muy bonito lo que dijo. Muchas gracias. Me dijeron que digo muchas cosas y no digo nada. No, no, no. No pade. Pero yo lo que digo es para que la gente aprenda un poco. Usted va a llevar a las hojas. Así es, maestro. Sí, sí. ¡Recibo un aplauso! Me voy. Así es. Punto. El poeta de la crítica. La academia suya. Por favor. Lice. Mi niña, eres un bebote con una gran voz. Una vocesota. Te voy a dar un consejo. A la gente no le importa si estás enferma de la garganta. Nunca pidas disculpas. Nunca te justifiques. La gente no tiene por qué saber. Si te desafinas, te desafinas. Al mejor chef se le queman los frijoles. Para eso estás aquí. Ahora, hay que trabajar, sí, mucho. Te falta mucho. Pero vas impresionante. Muy bien. ¡Excelente! Don Arturo. Bueno, Fabiola. Podríamos terminar todo lo que ha ocurrido en el panel. Y todo el mundo muy sonriente. Y alegría. Y a regresar. Evidentemente pasa. Claro que va a pasar. Porque tiene... Fabiola posee un talento muy interesante. Pero, Fabiola, justo en estos momentos es cuando tenemos nosotros que reemplazar. Repensar lo que estamos haciendo ahí arriba. Siento que la canción se te fue en términos de exageración. Para mí hubiera sido mucho más valioso matizar, irnos llevando poco a poco para lograr que esta balada realmente penetrara el corazón. Y siento que exageraste por la potencia de voz. Y eso es lo que hay que contener. En tu próxima interpretación, trabaja mucho en eso. En que la canción se sienta. Porque no es concurso de gritos ni de exacerbación escénica. A celebrar, Fabiola. ¡Avanza, Fabiola! ¡Felicidades!